Paolo Guerrero ya vino al centro, cabezazo Guerrero, gol, 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 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, parece hasta enojado Paolo Guerrero al festejo de gol, señoras y señores, centro de González, este le pega a Paolo, gol, 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 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, otra vez Paolo, otra vez Guerrero, ahora, ahora Liga 2, defensa 0, y esta es la diferencia que hay en la cancha, dos goles, su pie derecho, Piogi, le va a pegar si puede, le va a pegar si puede, le pegó, gol, 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 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, le dieron tiempo, fue, 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 nadie lo tapó, nadie le salió, y señoras y señores, marca Liga, el tercer tanto del partido, una pena, una pena porque en el desarrollo del partido...